Estamos en la primera semifinal de Demonios Penquitas y si yo digo Demonios Penquitas, Demonios Penquitas Esto es totalmente espontáneo Está Raj, está Sitobi, ¿quién arranca? Arranca Raj, responde Sitobi Dos intervenciones de 30 segundos por competidor El que esté soltando el beat, suelta esa chi Oye, el que me ponte la mano es un amargado, dale Un amargado Un, dos, tres, 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 tres No me saco el desco No tengo estilo, el beat está pesado, tengo que ser pesado contigo Porque de primera creo que no eres mi amigo Se te corta el camino Porque eres mi títere, tengo yo los libros del destino Multiplito el tí, tú eres si tu vi Yo te irrito aquí, siempre mojo ese escrito listo Y no es free, lo siento, tengo un DVD No ensayas ni, yo soy un saiyajino 10 segundos Me quedan 10 más, tengo fluidez pa' Tú sabes que hoy día hago el reabril musical Porque tú no tenías idea No tienes estructura pa' mí, eres la versión Kuma de Near Qué mierda lo que se imagina De chico tuviste mala disciplina Hablando del escritoris me lo imaginas Y sigue confundiendo la culpa con la vagina Imbécil, no sabe de nada Usted tiene el rey por mil Yo lo tengo por tres Y siendo una persona no es importante Yo me imaginé con 17 Y con 3.g En una nueva versión de mi nivel Sin ser tan bueno Tú curé y demostré que cualquiera lo puede hacer Con 3.g Yo encontré el punto exacto pa' subir mi nivel Yo me las callo Ken No fallo en 3 Yo estallo man Tú sabes que te detallo bien No extraño el nivel que yo tengo Soy rapero A la mujer no le toco la vulva Pero lo hago sentir que está en el monte de Venus No sé si entendiste esta mierda no es para Mateur Te metiste al Olimpo y te tocó con Zeus La pura tenis sacó de hueá De verdad que nunca podí creer ni una pelea Como dije anteriormente Yuri Porque te noquea Pero antes de tirar una idea planea Planea Hijo de la grandísima perra Verí que eres un weón Que más encima tenía mala improvisación Afrodita daba un muy buen culión Pero lamentablemente nunca supo del amor Weón Que hoy soy como Morfeo Toco la lira en cada ocasión Porque somos y somos Morfeo en esos días De mi nacimiento a la poesía Vente Tenía estilo yo por veinte Saco toda la suerte Y te gano siempre Ante mi no eres un oponente Voy a matar tu cuerpo Porque se ha de un ser humano ¡Llevo! 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 ¡Llevo una batalla! ¡Llevo! Cito Bigach Primera semifinal de demonios penquistas Está inefable Está dice Y también está escade Para saber una decisión A la cuenta de 3 2 1 Se la lleva Cito Big A la gran...